Yo soy Luz Espiritual Prosperidad Infinita. Vamos a hablar por qué a fulana o a fulano le va mejor que yo, yo que soy tan organizada, tan buena, y a fulana le va peor porque fulana habla mal, viste mal, es arrogante, dice palabrota, es altanera, es autosuficiente. Y por qué a ella le va mejor que a mí, que soy buena, organizada, entre muchas cosas más. Bueno, esto está, caballero, en la autenticidad. Cuando una persona es auténtica no tiene una máscara, es como ella es. Y cuando tú eres como tú eres, tiene más éxito que el que está diciendo yo soy así y detrás de casa está haciendo lo contrario. Es decir, cuántas veces yo en mi video no se me ha zafado una palabrota y he dicho, lo siento, pero lo tengo que decir, que soy una persona auténtica. Yo no ando hablando bonito y por detrás decir, ay no, yo no digo eso, ay no, porque mira. No, ser auténtico es lo que más éxito te da. Hay personas que yo he trabajado con ellas antiguamente, cuando trabajaba para otras personas, yo veía gente que eran tan auténtica, tan real, que esas personas triunfaban y el jefe las quería y el jefe las llamaba. ¿Por qué? Porque no había hipocresía, no había ironía, mientras que las otras hablaban mal del jefe y por delante le decían, jefe, hola jefe, ¿cómo estás? Tú eres el mejor de todo. Y cuando se iba el jefe hablaban lo peor. Esas personas no están siendo auténticas. ¿Y qué pasa con esta autenticidad? Bueno, el universo no le importa cómo tú eres. El universo lo que le importa es la vibración y la frecuencia con la que tú estás vibrando. Pero te voy a decir una cosa. No es que la emoción, ni es que la emoción es positiva, tienes que vibrar alto. No, no, no. Es la frecuencia de autenticidad que tú estás derramando al universo, porque el universo trabaja en onda. Entonces, entre más auténtica tú eres, más ondas de oportunidad y de suerte exitosas llegan a tu vida, porque estás siendo auténtica. Y tu frecuencia va aumentando con más autenticidad. Ahora bien, yo no te voy a decir que sea positiva todo el día, porque aquí no hay nadie que sea positivo todo el día. Que sea, que esté vibrando alto todo el día. No, estamos en un libre verdrío donde siempre vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas. Y el que te diga que es positivo todo el día, eso no es verdad. Siempre nos viene a la mente porque somos parte del proceso humano. Entonces, cuando tú estás en la queja, eso sí, la queja y estás manipulando el resultado a favor tuyo, ya tú no estás haciendo auténtico. Ya el éxito no va a generar contigo. Cuando tú estás hablando del político, estás hablando de la persona de al lado, del fulana. ¿Por qué a fulana le va mal? ¿Por qué me va mal si me están pagando la hora cinco dólares? Caballero, no se puede, porque así no se puede vivir. Tengo que cambiar. Voy a elegir a Trump, porque cuando tú vas así, tú no estás siendo auténtica. Entonces el universo no está vibrando contigo. Repito, no es que siempre estemos, ay no, que voy a ser positiva. Nadie es positivo todo el día, ni nadie tiene vibración alta todo el día. Eso no es verdad. Estamos en la tercera dimensión, la dimensión más baja posible. Solo nuestra mente es la que atrae, es quien resulta ser, que trae todas las vibraciones y frecuencias como tú estés vibrando. Nuestra mente es quien trae todas esas frecuencias y esas vibraciones, pero nuestro cuerpo está en una baja frecuencia. Quien nos lleva a una alta frecuencia en nuestro pensamiento, nuestra mente. Ahora bien, ¿por qué los presidentes que han explotado al mundo en los años pasados y siglos pasados, si yo te digo piensa en alguien que ha sido muy malo, muy malo, muy malo, y mucha gente le ha seguido y han llegado a que el mundo lo siga siguiendo, tú vas a pensar en el peor, ¿verdad? En uno de los peores, aunque hay mucho. Entonces si yo te digo piensa en un político que hagas cosas muy malas, muy malas, que le han seguido toda una vida y que ha tenido generaciones, generaciones y aún en estas generaciones lo siguen adorando. Yo sé en quién tú vas a pensar, pero yo no quiero que te concentres en esa persona. Quiero que te concentres en el poder que tuvo esa persona para dominar el mundo. Y eso lo pudimos ver con el bichito. Tuvieron un poder increíble. ¿Por qué? Porque fueron auténticos. Fueron como ellos son. Si tú eres malo, eres malo. Si tú eres chismosa, eres chismosa. Si tú echas malas palabras, las echas, no las ocultas. Ahora, si tú estás manipulando el resultado a favor tuyo, mala cosa. Tú no estás vibrando. Tú no estás en frecuencia con el universo. Y recuérdate que aquí no hay emoción, que si la vibración, que si piensas positivo. Repito, no estamos todo el día pensando positivo. No estamos todo el día vibrando, caballero. Hay días que nos toca bajones. Hay días que nos toca revolcarnos, llorar, tristeza. Eso son parte de las emociones. Eso no quiere decir que no te ayuda. Las emociones nos ayudan. El universo no juzga como tú y como yo, sino responde a tu vibración. Y eso atrae más suerte, más éxito. Ahora, si tú no vives tu vida plena, tú no eres feliz, te vives quejando, estás en un trabajo que no te gusta. Y todos los días estás diciendo, no me gusta este trabajo, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Te estás quejando. No estás siendo tú, no estás siendo auténtica, no estás siendo feliz en ese momento. Entonces, no vas a adquirir el éxito. Si tú te pagan mal a la hora y te vibra con que ahora las cosas están malas donde quieras, esto está malísimo, no se logra hacer más, porque ya la hora la pagan a 10 dólares o a 8 dólares, esto está malísimo. Voy a elegir a Trump porque no me queda otra. Tú estás vibrando bajo, tu frecuencia está baja. Recuérdate que somos cuerpo, mente y espíritu. Y con eso es lo que va a vibrar el universo. Tenemos que aprender a desapegarnos, a desapegarnos de la sociedad. Claro que somos seres primitivos que necesitamos el equipo, necesitamos agradar y estar siempre en unión. Que si fulano me acepta, no me acepta en su grupo. Siempre vamos a buscar los grupos. Eso es normal. Vamos a buscar la amiga, el amigo, el compañero. Eso es un raciocinio que llevamos como humanos. Pero vamos a quitarnos las máscaras que llevamos. Si tú no eres auténtico, da igual como sea. Si echas palabrotas, eres auténtico. Si hablas bien y eres auténtico. Si tienes pelos en las axilas y sales en el TikTok y te están criticando dos o cientos mil personas. Yo me pregunto, ¿y qué hacen en el TikTok? Le están dando fuerza a la persona. ¿Por qué? Porque la persona es auténtica. Y esa persona va a ser exitosa. ¿Por qué? Porque está siendo ella misma. Y como ella misma no tiene, no mira los resultados, no le importa lo que tú le estás diciendo, solamente estoy siendo yo. Eso la lleva al éxito. Y lo podemos ver en mucha gente que está en el TikTok, en mucha gente del YouTube. Las personas auténticas son las que más tienen éxito. Ahora, si tú quieres ser auténtica y tiene una doble máscara. Ay, no, yo no voy a apoyar a fulana. Ay, fulana, mira, como tiene las axilas. Ay, caballero, no critiquen a fulana. Déjenla como está. Pero luego te vira por detrás y dice, ay, sí, mírala como está. Ay, Dios mío. Ya ahí no vibra contigo el universo. El universo, ya lo digo, el universo no juzga como tú y como yo, si no responde a tu vibración. Es como va a atraer a la frecuencia. Ni el pensamiento positivo, claro que el pensamiento positivo, pensar en positivo nos ayuda. Pero no estamos pensando positivo todo el día. No estamos vibrando alto todo el día, por favor. Y lo sabemos. Cuando tú eres la máxima expresión de todo lo que tú eres, tú vas a conseguir expansión. Y esa va a ser tu frecuencia más alta. Y lo podemos ver en, como dijimos, si yo te digo que piense en alguien muy malo, muy malo que ha triunfado. Y tú dices, bueno, ¿y por qué la vida no es justa? ¿Por qué Dios le da a esa persona que solo canta cosas horribles? Que solo canta cosas horribles. Que las canciones suenan fatal, porque lo que dice en la canción es horrible. Porque a esa persona le va bien, porque está siendo auténtica. Porque así como él está cantando, es como le gusta. Y no está siendo de la manera que es para ser aceptado. Porque si tú eres de una manera para ser aceptado en las redes, y eres de una manera que no eres, no tienes éxito. No vas a tener éxito. Hay que ser auténtico. Y no es ni la vibración, ni es el fundaché, ni el aché, ni la ló, 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 ló. Es la autenticidad de las personas. Entonces, hay otra cosa. La persona tiene que aprender a desencajar. El que dice las cosas tal y como son. Fiel a tu principio y a tus valores. Esa, esa persona son las auténticas. Personas que no fingen. Y que no llevan máscara. Esas son las personas auténticas. Esas son las personas exitosas. Esas personas que están en TikTok. Que la gente a veces está muy gorda y está bailando. Y la mujer está bailando. Y la están siguiendo 20 millones de personas. A decirle, mira gorda, sal de ahí. Mira que fea te ve. Porque sí. Porque ahora en día, tú sabes. Culo. Teta. Es lo que se ve. Entonces, cuando sale la extra gorda. Que tiene aquella cantidad de peso. Le empiezan a decir cosas. Y a decir cosas. Y dice, coño. Como a esta gorda, fea. La vida le va bien. Porque es auténtica. Porque no está esperando resultados. Porque está siendo ella misma. Sin el prejuicio de lo que tú le estás diciendo. Es ella. Y ella no le importa lo que tú le estás diciendo. No se insulta con lo que tú le estás diciendo. Está ahí siendo auténtica, gorda, fea. Pero es ella. Es la transparencia. Y ella está en desapego. Y eso es la que le hace vibrar alto. Porque ella está como ella es. Ella no anda buscando. Ay, me voy a maquillar. Me voy a poner una faja. Para que no se me vea la barriga. Me voy a hacer esto. Ahora voy a salir en el TikTok. Por ejemplo, uno de los videos míos. Triunfaron. Al principio y ahora. Siguen triunfando. ¿Por qué? Porque yo era una persona auténtica. Y hay veces que en el video se me caía la vela. Hay veces que en el video decía cosas. O me quedaba en blanco. Y yo decía, caballero, me quedé en blanco. Lo siento. Pero pasó. Hay veces que se me encendía la mesa. Y yo la apagaba. Pero yo no quitaba el video. Y decía, es lo que hay. Se me encendió la mesa. Pero esto es lo que la gente realmente quiere ver. Tu autenticidad. Y eso es lo que me ayudó a mí a triunfar en las redes. Principalmente el canal YouTube. Me ayudó a mí a triunfar. ¿Por qué? Porque era yo. Auténtica. Y cuando decía una palabrota. Se me iba y decía. Ay, dije. Dije esto. No lo digo porque me pueden censurar. Dije una palabrota muy fea. Y se me zafaba. Y decía, bueno, esa soy yo, caballero. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Se me fue y se me fue. Y yo no soy una monja. Y yo lo he dicho en mi video. Entonces, ser auténtica es lo que te trae al verdadero éxito. Date cuenta que hay una pila de gente en el TikTok. Y en YouTube. Que son gente depravada. Que hablan muy mal. Y se ríen. Y son arrogantes. Pero esa gente está triunfando. ¿Por qué? Porque son auténticas. No están ahí tapando el sol con un dedo. Y si tienen que enseñar lo que tienen. Aunque la gente lo critique. Está siendo auténtica. Esa es la vida real que tienen. ¿Me entiendes? No está usando máscara. Para esperar de que tú pienses de ellas bien. Entonces, la gente se para ahí auténtica. Siendo auténtica. ¿Ya? Como yo hay veces que hago videos. Y se me olvida pintarme las uñas. Y tengo ya las uñas que se me quita la pintura. Y yo he hecho videos así. Y yo sé que hay gente que dirá. Mira esa. Las uñas no se las pintan. Pero esa soy yo. Esa soy yo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que la gente ahora en día valora. Y la gente que tiene triunfo. Las personas que no le importa lo que digan porque son auténticas. No, yo ahora me voy a poner un par de tetas y un par de culos para que tú me apruebes. Yo voy a salir tal y como soy. Y eso es lo que la gente le rechaza. Habla. Pero encima que hablan de ti. Este mal te están dando publicidad. Yo ayer estaba viendo un ticto de una señora que tenía la axila llena de pelo. Y ella abría los brazos y se tocaba todo el pelo erizado. La señora era dominicana. Vivía en una casita de madera. Y cuando ella doblaba la ropa para saber que la ropa estaba sucia. Porque no sabía ni la que estaba sucia ni la que estaba limpia. La olía. Porque no sabía en el cúmulo que tenía cuál era la ropa sucia o cuál era la limpia. La señora la olía. Y me dice a mí mi hijo. Mamá, ¿qué tú haces viendo ese ticto? Oh, qué asco. Digole sí. Pero fíjate que ella está triunfando. Porque ¿sabes qué? Que ella está siendo auténtica. Ella no está tapando. No tiene una máscara. Ella no está poniendo una cortina para oler la ropa. Ella se saca sus axilas porque todo el mundo como se depila. Y a ella no le da la gana de depilarse. Pues ella saca su axila. La señora estaba embarazada y tenía todas las greñas paradas. Y la señora sudaba. Y la baba le salía a veces por la boca y no se daba cuenta. ¿Por qué? Lo hace a posta. Porque ella sabe que lo que no es normal es lo que atrae. Pero ser auténtica. La señora no tapaba su casa. No tapaba su ropa. Hacía lo que en su casa como ella es. Y la señora le enviaban regalos de todos lados. ¿Por qué? Porque es auténtica. La señora tenía seguidores porque todo el mundo lo que hacía era criticarla. Pero la estaban criticando porque era auténtica. Porque nosotros ahora en día estamos programados por la matriz de correr detrás del perfecto. Hay gente que tiene mansión y no son ellas. Tiene una mansión, tiene una buena casa, pero no son ellas. Se le nota la ironía y la hipocresía. Se le nota que cuando se maquillan y luego cuando se quitan el maquillaje, se les nota. ¿Por qué tú piensas que los artistas de Hollywood cuando hacen su video son auténticos? Enseñan su propia casa y no es que tengan algunos una mansión. Algunos viven en una casita pequeña. Y esas son las que más la gente quiere. ¿Por qué? Porque son auténticos. ¿Tú quieres triunfar? Sea auténtica. Sea auténtico. Y tú eras como tú eres. Si te da por soplarte la nariz en medio de un espectáculo y todo el mundo te mira, pero tú quieres tirarte un pedo. En el espectáculo tíratelo. El que te va a criticar te criticó. Pero si tú ahí estás vendiendo algo, seguramente que ese pedo te va a dar la posibilidad que tú vendas todo. Porque todo el mundo ese día va a hablar del pedo. Y la gente va a ir a comprarte el producto. Es que es así. Es la autointensidad. Ser auténtico donde quiera que tú vayas. Ser tú. Hay personas que se callan y el jefe le dice todo y se calla. Porque si le digo algo, me va a tirar. ¿Y qué hace la otra? Le dice, oye, lo que te voy a decir. Lo que usted me está diciendo ahora y que la forma que usted me está tratando no es adecuada. ¿Ves? Ella es auténtica. No la van a tirar. Porque esas son las personas que se quedan en las empresas. Cuando le están desafiando, cuando la están humillando y le dice la verdad a su jefe. ¿Por qué? Porque ellas son así, auténticas. No es que te vas y le dice, sabe, el jefe me dijo de todo. El hijo de puta ese me dijo de todo. Ahí se me zafó. Me dijo de todo y yo no pude defenderme, no pude hacer nada. Ah, tú tienes una máquina. Tú no vas a tener éxito. El jefe al otro día te va a tirar para la calle. Porque ves que tú eres, que él a ti no te necesita. No necesita una persona que le digas de todo y no sepa defenderse. A la mayoría de los jefes no les gusta eso. Ay, si me defiendo me van a tirar. Bueno, porque tú no estás siendo auténtica. Y llegará el momento que tú vas a estar en el lugar adecuado que te va a querer como tú eres. Porque quiere decir que en el lugar donde tú estás, si tú eres auténtica y te tiraron del lugar donde te estás, de trabajo, de empleo, es porque ese no es el lugar. No te preocupes que tú vas a caer en el lugar adecuado. Te van a llamar, ¿sabes por qué? Porque estás en frecuencia. Y de algún lugar te van a llamar y vas a ser jefa y vas a llegar al éxito. Porque ese lugar no, si tú fuiste auténtica y te rechazaron, quiere decir que en ese lugar tu frecuencia no germina. Y ya te irías. Cuando te llamen, porque todo es un aprendizaje, te van a llamar de un lugar magnífico. ¿Por qué? Porque cuando tú eres auténtica y cuando tú eres como tú eres, siempre vas a triunfar al final del camino. No te desesperes. Si tú le dijiste la verdad a un jefe o a cualquiera que te humilló y te hizo sentir mal, y tú no lo aguantaste y tú fuiste sincera y le dijiste lo que tú pensabas, tranquila, te sacaron de ahí es porque no cabía ahí. Era porque tú no eras feliz ahí. Era porque esa frecuencia tuya no te dejaba ser tú. Entonces, no te preocupes que vas a encontrar el trabajo que tú quieres. Recuerda que vibrando, cuando tú vibras muy alto, estás en la máxima capacidad de lo que tú fuiste o de lo que tú eres. Y eso, el universo no trabaja con las emociones, ni que si tú estás vibrando alto o no. El universo ni siquiera juzga. Sí, aunque mucho tú pienses positivo, eso es imposible. Tú no puedes pensar positivo todo el día porque esto es un libre verdrío donde vamos a sentir diferentes tipos de emociones. Lo que vibra contigo, la frecuencia que vibra y lo que te hace llegar al éxito es tu autenticidad. Autenticidad. No lo olvides. Sé auténtica, sé tú misma. No sea auténtica de, ay, yo voy a ser real y por detrás voy a hablar. Ya eso es una máscara. Ahí ya no hay frecuencia. Nosotros tenemos el cuerpo, la mente y el espíritu. Cuerpo y mente y espíritu es la frecuencia con la que trabaja el universo. ¿Ok? El universo no le interesa. Si tú eres positivo, claro que te ayuda a desarrollar las emociones. Pero las emociones siguen ahí. Aunque tú las trabajes, siguen ahí. Sí, son parte de ti. Es tu mochila. No se van a ir, pero se trabajan. Pero no es que pensar positivo, si trabajo las emociones. Es un lugar de desarrollo. Se adelanta, pero no se llega al éxito. A través de pensamiento positivo porque es imposible pensar en positivo todo el día. Estar vibrando alto todo el día. Eso no es verdad. Eso es un engaño de las redes que todo el día hay que pensar positivo, todo el día hay que vibrar alto. Eso no es verdad porque nuestro cuerpo tiene nuestra etapa, nuestro ser, tiene nuestra vivencia, tiene nuestra vida. Y eso, mantenerse así, no es imposible. Entonces, mantenerte auténtica y real, eso te lleva al éxito. ¿Me entiendes? Y esas son las personas que están triunfando y que triunfan. Ser auténtica y ser real. Sin pelo en la lengua. Sé como tú eres. No temas ser como tú eres. Tranquila, aquel que te quiere te va a querer tal y como eres. Y él en el empleo, igual. Si en ese empleo no encaja porque no eres feliz y eres auténtica y te tiraron de ahí y te botaron, es porque no es el lugar adecuado. ¿Por qué? Porque tu frecuencia te tiene algo mejor. No lo olvides. Sea auténtico. Sea auténtica. Bendiciones. Yo soy Luz Espiritual, Prosperidad Infinita. Suscríbete a mi canal. Y si te ha ayudado este video, coméntame debajo a ver qué tal te fue o qué tal te va o cómo lo has asimilado. Y si quieres otro video, coméntamelo para yo poner el video de lo que te guste. Bendiciones. Chao.